El hermoso valle de la ciudad de Guatemala, lleno de vegetación y belleza natural, es un privilegio entre las capitales del mundo, donde los barrancos llenos de árboles y fauna limitan las diferentes zonas de la ciudad. Una que día a día está consciente de un problema latente, el tráfico. La avenida Reforma, hogar de inmortales estatuas, ven crecer año con año la cantidad de vehículos que transitan en la ciudad. ¿Qué pasará con esto? ¿Cómo se resolverá? Está por verse. ¿Cómo nos afecta hoy? ¿Cuántos minutos agregan a nuestra rutina de movilización cada año? Nadie lo calcula. Y si bien la ciudad hace esfuerzos día a día con semáforos inteligentes y mayor personal de METRA, la entidad que resguarda y controla el tráfico, esto se ha vuelto una pelea contra un monstruo que no para de crecer. Pero como conductores que somos, y ante esta imparable problemática, nuestra independencia de escoger un vehículo, parece ser cada día más dirigida a un vehículo eficiente, de bajo consumo, que se pueda adaptar a nuestra ciudad. Hoy visitamos a uno de los expertos en crecimiento de esta industria, Kia, quien desde sus inicios comprendió que escuchando las necesidades de su consumidor, podría crear carros que se acoplen a cada bolsillo y que sean perdurables. Kia ha crecido mucho en nuestro país y ahora nos presenta el nuevo Cerato Gama, un carro que no solamente promete bajo consumo y mantenimiento, sino que busca ser para varios, un lugar donde se pasa más de dos horas a quien lo conduzca. Nacido de la mente el diseñador Peter Schrader, a base de los comentarios de los usuarios de Kia y con una inversión de más de 250 millones de dólares, nace el nuevo Cerato, combinando un estilo excepcional y con excelencia tecnológica, reunidos juntos en un automóvil asequible. Con placiente de miradas, el nuevo Cerato es conocido en otros mercados como Forte, crece en todo sentido, pues más ancho, más largo, pero a la vez más bajo, creando una mejor conducción, logrado a la vez por ser un 37% más rígido en conducción y 280 libras más liviana. El carro puede ser ocupado por cuatro pasajeros de misma altura promedio, sin problemas, haciéndolo muy práctico, especialmente la parte trasera, donde no hay problemas de topar la cabeza con el techo por la culpa de un diseño, sino más bien todos pueden ir muy cómodos. Bajo su capó, un motor 1.6 litros es económico y flexible y con sus 130 caballos de fuerza, da la potencia necesaria para carretera y ciudad a un bajo consumo de gasolina. El timón ofrece tres modos, cada uno con un tipo de dureza diferente, que puede ser seleccionado desde el mismo timón, ofreciendo una forma más relajada de conducción citadina o un timón rígido para manejo deportivo. Esta nueva generación de este vehículo me ha sorprendido por cómo es que se han intensificado los esfuerzos para crear un carro de vanguardia. Tengo que admitir que hace unos cuantos años atrás, los diseños de Kia eran más, podríamos decir, a un sector diferente al que apunta hoy en día. Yo podría resumirlo de una manera muy sencilla. Cuando a mí me pregunten, ¿te recordabas cómo era Kia? Bueno, voy a decir, bueno, Kia era una marca que empezó con vehículos muy sencillos, de muy baja tecnología y bajo costo, a vehículos sorprendentes. Pero si le pregunto esto a mis hijos, mis hijos me van a responder, bueno, realmente Kia es esa marca que hace carros realmente siempre de vanguardia, ¿verdad papá? Y bueno, es ahí donde podemos ver cómo es que una marca ha avanzado tanto en que ya una nueva generación va a tener una percepción completamente diferente de ella. Estos vehículos ahora son completamente modernos, ya vemos materiales muy diferentes, la forma de ensamblaje, el diseño e inclusive la toma de opinión para generar un producto, ya ahora Kia escucha mucho a los consumidores. Anteriormente era más que todo la palabra del diseñador o de lo que se podía producir en la planta. Ahora es qué es lo que quiere el consumidor y a base de eso se empieza a fabricar un producto. La conducción del Kia Cerato es la del típico vehículo ideal de ciudad. Vamos a encontrar un carro con muy buen radio de giro, o sea, quiere decir que el carro puede maniobrar muy bien en pocas distancias. También veo un carro con una gran visibilidad, inclusive ya vemos implementos de carros europeos como puede ser la eliminación de puntos ciegos cerca del espejo. Me llama mucho también la atención cómo es que se ha buscado incrementar el punto de visión del espejo retrovisor combinado con el diseño estético exterior de lo que es la ventana trasera. Es un carro que le entra por sí mucha luz natural y lo hace bastante agradable porque un carro que a veces se vuelve muy oscuro por dentro genera una imagen muy solitaria. El Kia Cerato en esta tercera generación ha manejado muy bien lo que es su diseño estético logrando crear un habitáculo lleno de vida, lleno de luz, y hace algo muy agradable de estar por muchas horas que uno puede ya utilizar un carro. Usted póngase a pensar, si usted vive en un lugar donde le toma una hora llegar a su trabajo o viceversa, son prácticamente casi dos horas al día que uno está pasando en el carro. De 24 horas realmente el tiempo que pasamos es como estar todo el tiempo viendo una película ¿no? Son una película de dos horas arriba del carro todos los días. Esa convivencia con su vehículo se vuelve cada vez mayor y es por eso que necesitamos un habitáculo que sea cómodo, unos asientos que también nos puedan dar una comodidad suficiente para lo que es el uso diario. La forma en que fue construido y diseñado el tablero marca una ilusión óptica bastante única porque vemos dos semicírculos con una especie de cromado que nos muestra en su forma interior para una mayor distancia y profundidad al resto del tablero. La razón que se utiliza esta técnica es para generar la suficiente sombra para que nunca tengamos ese problema de no poder visualizar lo que se puede ver en el tablero a causa de un rayo de luz inadecuado o mal ángulo. Eso es una forma de evidenciar cómo es que Kia ha ido avanzando en industria automotriz. Hoy vemos carros de vanguardia, vemos carros que realmente impresionan estéticamente a cualquiera y lo mejor de todo, carros que tienen un excelente andar en carretera y también ciudad. Este Kia Cerato en su tercera generación es un carro que inclusive ya trae los paddle ships en el timón, algo que hace unos años atrás se encontraba únicamente vehículos premium europeo y ahora este carro nos presenta como que si fuera de una manera estándar. Profundizando en diseño vemos un vehículo que estéticamente trae muchos detalles. Detalles que marcan la personalidad de este nuevo Kia Gama, desde sus estéticos aros hasta también las líneas bastante firmes en la parte lateral para poder llegar a un frente imponente. La Tiger Nose ya es un símbolo por parte de Kia, un agregado por parte de este diseñador, alemán Peter Schrader, que ha buscado levantar y modernizar una gama que se acopla a un público moderno. La combinación de cromo y plástico son ideales para remarcar un vehículo cuya personalidad es moderna y por supuesto muy tecnológica. Agresividad en sus líneas, diferentes formas y volúmenes combinan la funcionabilidad como una ubicación muy estética de las neblineras. El emblema marca fuertemente que es un Kia, así también es un carro que puede ser reconocido por sus líneas estéticas. Ya en el interior encontramos un carro con un diseño estético no solamente moderno sino también muy confortable. La ubicación de los diferentes botones están siempre al alcance, pero lo que más me sorprende es la comodidad de la parte trasera, en donde dos adultos pueden ir sin ningún tipo de problema. Las bolsas de aire son primordiales para la seguridad de un vehículo y Kia tampoco no decepciona ubicándolas en el frente otorgando una excelente seguridad. Un timón que no me deja sorprender no solamente por sus proporciones sino también por su comodidad y tener un buen grip. La palanca de cambios automática hace realmente de un vehículo fácil conducir. La combinación de diferentes materiales, texturas y por supuesto el cromo y el plástico lo hacen sumamente estético. Conexiones auxiliares son también muy útiles para el sistema de audio. En conclusión, el interior del nuevo Kia Cerato lo hace sumamente cómodo para todas esas horas que pasamos en el tráfico. Mi experiencia en las carreras me ha enseñado que en muchas circunstancias es mejor un vehículo liviano con menor potencia que un carro pesado y potente. Esto nos da un mejor consumo de gasolina y también una mayor durabilidad en todas sus piezas porque el desgaste es menor. El Kia Cerato entonces se presenta como un vehículo ágil en carretera, también en ciudad, con un bajo consumo y un bajo mantenimiento. Un carro estético, un carro moderno, por lo tanto podemos decir que es una excelente opción para un vehículo cuyo uso no necesariamente sea siempre en la ciudad sino también que sea un carro agradable para salir a conocer las rutas de nuestro país. El Kia Cerato es uno de esos carros que a los pocos minutos de estarlo conduciendo se vuelve muy familiar. Eso es porque es un carro no solamente fácil de conducir sino a la vez muy divertido. Se llama el fan factor y la forma en que funciona es de acuerdo al comportamiento que tiene la suspensión, de acuerdo con la masa total del vehículo. El centro de gravedad de este Kia Cerato lo hace un carro fácil de maniobrar, fácil de mantener siempre en carretera y por lo tanto su conducción realmente es divertida, segura y cotidiana. Si ustedes me preguntan a quién va dirigido el Kia Cerato, bueno realmente creo que el abanico no es tan cerrado, al todo lo contrario, es un carro que es ideal para el recién graduado de la universidad, para la pareja joven, para la familia pequeña y por qué no para el abuelito que ya quiere un auto otra vez compacto y económico. Vamos a hablar del motor, bueno un motor muy elástico, un término que a mí me gusta utilizar para vehículos económicos que fueron más pensados para la ciudad pero que en carretera busca sacarle el 100% o inclusive un poco más para que pueda tener un excelente rendimiento. El rango entre los 80 kilómetros por hora a 120, el vehículo reacciona muy bien y eso lo vuelve una excelente herramienta para cuando tengamos que hacer ciertos rebases en carretera. Bueno amigos, con esto nos vamos despidiendo de esta prueba de manejo del Kia Cerato en su tercera generación. Un vehículo realmente muy bien balanceado que se adecua a todo tipo de conducción, así que si usted lo quiere a conocer le invito que vaya a cualquiera de las agencias Excel y pida su prueba de manejo. k